de las noticias. Maravillosa tarde de miércoles, amable auditorio, es un gusto para mí poderles saludar a través de esta nuestra segunda emisión de Ahora Noticias, quédese con nosotros, acompáñenos, vamos al avance de las noticias. Se llevan a cabo la primera sesión ordinaria dos mil veintitrés del COSAFRAN. Dialoga Coepris con representantes de cooperativas escolares para mejorar la calidad de los alimentos en las instituciones educativas. También le diremos que se realiza la sesión de magistradas y magistrados infantiles con la temática derecho a la no discriminación. En la información deportiva, Diego Cruz considera que Coyote será rival de cuidado en fase final. En la información nacional, amplían facultades de Sedena para vigilar espacio aéreo mexicano. en las noticias internacionales, pide presidente de Colombia, renuncia de todo su gabinete. Le saludamos con mucho gusto, le damos la más cordial bienvenida a esta, su segunda emisión de Ahora Noticias. Le invitamos para que se quede con nosotros, ya que durante estos minutos usted conocerá la información más importante que se ha generado en estas últimas horas reciba un saludo a quienes ya nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, Sistema de Noticias Tlaxcala, y para usted, para usted que nos está escuchando a través de Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, y Radio Altiplan. Iniciamos. Bien, y iniciamos de esta manera con la información, pues, el este miércoles se realizó la primera sesión ordinaria dos mil veintitrés con del Cosa Fran, por ello, nos enlazamos con mi compañera Edith López para conocer todos los detalles. Erika, muy buena tarde, buenas tardes a nuestro auditorio, como bien lo mencionas, este veintis de abril, la Comisión de Seguridad del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Comentario Franciscano y Catedral y Ciencias de la Asunción, se realizó el planteamiento de las diferentes medidas de seguridad para la salvaguarda y protección del conjunto, su zona de amortiguamiento y la zona de monumentos históricos de la ciudad capital de Tlaxcala, a fin de implementar las acciones necesarias en materia de seguridad y protección civil. Dicha comisión es encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un trabajo conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes reportaron las observaciones hechas durante sus primeros recorridos del campo, detectando una escasa vigilancia por elementos de seguridad, el complejo no cuenta con sistema de enamizoreo, y la misma acción se presenta en la propiedad del resto de la instalación de algunas dadas experimentales que se refieren a reportar. De igual forma, se analizaron las áreas de oportunidad para reforzar esta seguridad del espacio con una serie de recomendaciones, como la instalación de videocámaras, con monitoreo constante, contar con elementos de seguridad de la Policía Estatal y Municipal, instalación de rejas y reforzamiento de las existentes, entre otros, como la instalación de extintores de mayor capacidad. Te comento que dichas propuestas serán analizadas y sometidas a aprobación por los integrantes de la CONSAFLAM, el próximo afección ordinaria que está programada durante el mes de mayo, ya que se hicieron a observaciones por parte de los miembros de este consejo. En esta misma sesión, el centro de Inaplastal informó sobre las obras de restauración de los centros de San José y Ocoatlán, este último ya concluido en su totalidad y próximo a entregarse a la comunidad, donde se realizó una inversión a la fecha de ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos y seis punto ochenta pesos. De igual forma, el director del centro Inaplastal hizo un recuento de los trabajos de inversión realizada en la parroquia de San José, uno de los inmuebles más afectados de la entidad, que a la fecha tiene una inversión de veintitrés millones doscientos veintidós mil ciento treinta y tres y en bienes muebles ocho millones quinientos mil pesos. Señaló el director del centro Ina que es un inmueble que se forminará este año y que se encuentra actualmente en la etapa de intervención de bienes inmuebles con un monto total estimado de treinta y mil millones setecientos veintidós mil ciento treinta y tres puntos de pesos. Y bueno, pues así la restauración de estos bienes. Te comento que finalmente quedó pendiente dentro de estos trabajos la propuesta de la Secretaría de Turismo sobre unas visitas guiadas de manera digital, así como otras propuestas que se están realizando, que se estarán realizando para la próxima reunión, que se va durante el mes de mayo. Hasta aquí mi reporte, los detalles en la primera emisión de Ahora Noticias. Te agradecemos mucho, Edith, que tengas una maravillosa tarde de miércoles y precisamente que estamos en temas culturales, quiero agradecer, pues en la vía telefónica tenemos a Luis Tareque Ortiz, él es director del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales y bueno, pues nos viene a platicar sobre la convocatoria de jóvenes creadores dos mil veintitrés. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias a usted por tomarnos esta llamada y compartir con nuestro auditorio cuál es el objetivo de este proyecto de jóvenes creadores dos mil veintitrés. Jóvenes creadores dos mil veintitrés es una beca de apoyo para creadores y creadoras que tengan hasta entre dieciocho y treinta y cuatro años cumplidos a la fecha de cierre de este año y que bueno, que ya de hecho, esta semana ya quedamos, ya quedan un poquito, un un par de días realmente de aquí hasta el viernes según la disciplina, pero que su objetivo es pues promover el desarrollo y la profundización en el trabajo y en los quehaceres de estos artistas en todas las disciplinas y en todas las especialidades del arte, al menos las que conocemos hasta el día de hoy, que ya ve que eso cambia pues día con día. Muy bien, ¿y cuáles son las bases? ¿Cuáles serían estas bases para quienes deseen participar? Mira, el documento es la convocatoria en sí mismo y este y ahí pues digamos que a grandes rasgos son las principales, los requisitos principales son tener entre dieciocho y treinta y cuatro años, tener alguna trayectoria probable, comprobable, digámoslo, en el arte, en alguna de las disciplinas, en alguna de sus especialidades, aunque tengan muy poca experiencia o tengan mucha experiencia. Recordemos que el rango de etario aquí de entre dieciocho y treinta y cuatro años abarca pues un espectro de artistas que pueden tener desde dos o tres años dedicándose ya a sus de manera enfocada, digamos, en su quehacer artístico o bien hasta, pues no sé, quizá quince, diez años, ¿no? Entonces son trayectorias diversas. Y de hecho, la convocatoria se divide en dos grandes categorías. Las dos grandes categorías son para jóvenes creadores o bien para jóvenes creadores con trayectoria. La diferencia en este sentido para quien quiera, quien está solicitando ya en estos momentos, porque como te decía, ya cierra esta semana, ya estamos en proceso de cierre. Quien quiera solicitar la de joven creador o la diferencia, digamos, entre joven creador y joven creador con trayectoria no es de monto, de dinero, ni nada, nada más es pues ver en qué grupo se ponen, en qué grupo coloca su proyecto, pues, últimamente para competir por uno de los prestos. Así es. Muy bien. Lo demás está en la convocatoria, ¿no? Entonces habría que revisarla en la página web Fonca en línea, donde está jóvenes creadores, pero también todas las becas que siguen abiertas todavía, que todavía para el mes, lo que va a estar el mes de abril y el mes de mayo todavía, ¿no? Como músicos tradicionales de México, creadores escénicos, Sistema Nacional de Creadores, artes verbales, todavía hay bastantes programas abiertos, así que si alguien nos escucha ahorita y y siente que ya jóvenes creadores no le dio tiempo, pues, revisa a lo mejor su disciplina y su especialidad está está contemplada en una de las becas que todavía están abiertas, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Muy bien, director, pues, nos gustaría, si nos puede reiterar el sitio, algún sitio donde se pueda consultar esta convocatoria. Claro que sí, este es por palabras clave que es la manera en la más más común ya de búsqueda hoy día, pueden encontrar quien quiera esté interesado en participar, leer las bases de esta convocatoria de jóvenes creadores o cualquier otra que están abiertas, como le digo, varias en este momento, con las palabras clave FONCA, FONCA en línea, convocatorias FONCA 200, perdón, 2023, o sistema de apoyos a la creación, becas 2023. Es más fácil dar por palabras clave, en cualquier buscador van a dar de manera muy, muy, muy inmediata con las páginas del FONCA, ya sea la de información general o bien aquella en la cual, es que es una plataforma en la cual se pueden dar de alta para inmediatamente comenzar su proceso de solicitud. Pero bueno, en muchos, muchos medios, en Facebook también, Sistema Creación, en Instagram, Sistema Creación, son las palabras, los nombres y las palabras claves con las cuales pueden encontrarlo para poder, pues, empezar a estudiar estas convocatorias, querida Erika, y darse una idea de cómo, cómo ir avanzando y que se vayan familiarizando para que no se vayan a desanimar, ¿no? Muy bien, pues, director, le agradecemos mucho el que haya compartido con nuestro auditorio esta importante información. Que tenga una bonita tarde. Un saludo en nombre también de mi jefe, que es el director general, que yo soy director de área, nada más, este, Juan Carlos Bonet, y también de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a ti, Erika, y a todo tu auditorio. Gracias, gracias, director. Y bueno, pues, nosotros vamos a más noticias. Este día se celebró el Día del Niño y la Niña en el Centro de Reinserción Social de Apisaco, con diversas actividades, y para conocer precisamente estas actividades, ya en la línea telefónica, mi compañera Ana Sánchez. ¿Cómo estás, Ana? Bonita tarde. Erika, buena tarde. Como ya lo has referido este día, la Secretaría de Cultura organizó una serie de actividades en el Centro de Reinserción Social de Apisaco para celebrar el Día del Niño con la población de personas privadas de la libertad y sus familias, a través de una función de píteres, una presentación de cuentacuento y un concierto. Esto con el objetivo de fomentar la construcción de valores y una reintegración de la población de este servicio. El desarrollo de estas actividades es posible derivado de la colaboración interinstitucional implementada desde la Secretaría de Cultura para generar procesos integrales de reinserción y dar cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución. Señalar también que como parte de esas actividades, pues, se entregaron libros y juguetes a los pequeños y se contó con la participación de la compañía Aliados Teatro, que presentó la obra Érase una vez un pato, así como también un cuentacuentos que realizó la presentación de diversas historias y la compañía musical que presentó el concierto, Lechuga Mecánica, así como también se tuvo la partida de pastel para festejar a los menores en este espacio. Érica, hasta aquí la información. Muchas gracias, Ana. Nosotros vamos a continuar con más noticias. Lo más relevante de la información nacional amplían facultades de Sedena para vigilar espacios aéreos en México. De urgente resolución, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de las leyes de aeropuertos y de la aviación civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano. La nueva normativa amplía las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar y proteger el espacio aéreo mexicano. Los cambios fueron avalados en lo general con 264 votos a favor, 217 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se emitieron 264 votos a favor, 213 en contra y dos abstenciones. Las reservas fueron rechazadas y el proyecto quedó en sus términos. La iniciativa enviada al Senado fue considerada de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites. Tres de la tarde, 14 minutos, momento de hacer una breve pausa. Regresamos. Continuamos. Tres de la tarde, 16 minutos. Cien jóvenes resultaron seleccionados para recibir la beca Tlaxcaltecas por el mundo, con la cual realizarán voluntariado en diferentes países. Este 25 de abril, cien jóvenes del estado recibieron sus títulos de la beca Tlaxcaltecas por el mundo, la cual gestiona la Asociación Civil Vive México, con los países donde se realizarán su voluntariado, para que se les otorgue su hospedaje y alimentación durante su estancia en estas naciones. Desde una evaluación de habilidades y aptitudes, fueron seleccionados los mejores perfiles, quienes contribuirán en el desarrollo social y el mejoramiento del medio ambiente. Podrán obtener aprendizajes muy significativos y compartir también la enorme riqueza en valores culturales y sociales que nos distinguen como tlaxcaltecas. La beca que hoy reciben contempla el pago de derecho, la alimentación y hospedaje durante su estancia de voluntariado, transporte durante las actividades del voluntariado, así como la certificación Proton Internacional Gratuita. Las y los participantes conocerán la cultura de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Islandia, Italia, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suiza y Turquía. Durante su estancia, las y los jóvenes tlaxcaltecas perfeccionarán sus habilidades y el dominio de otras lenguas. Durante estos voluntariados, los participantes adquirirán experiencias de vidas significativas y únicas, que les permitirán desarrollar diversas habilidades interpersonales y profesionales, como mejorar el dominio de otras lenguas, reconocimiento y valor de nuestra cultura tlaxcalteca y mexicana, trabajo en equipo, interacción con otros sistemas culturales y sociales, y muy importante, el fortalecimiento de valores claves para ser individuos íntegros. En su oportunidad, el Coordinador Internacional de Vive México, Ingenio Alberto García García, exhortó a los jóvenes a aprovechar al máximo esta oportunidad. Los jóvenes que tienen acceso a programas de molera internacional, les darán importantes ventajas para su vida laboral y personal. Se ha demostrado que los chicos que participan en molera internacional, estarán más y mejor preparados para enfrentarse a un mundo global, presente y futuro. Y se sabe que los jóvenes que cuentan con una experiencia de molera internacional, número uno, aumentan las perspectivas profesionales y de empleabilidad en el país de origen y extranjero en un 23%, ya que al contar con una experiencia internacional, las empresas contratantes ven a los jóvenes como un factor importante para su desarrollo. Al hacer el uso de la palabra, José Antonio Hidalgo Pérez, en nombre de los pecados, aseguró que demostrarán de qué están hechos, por lo que los invitó a desarrollar al límite sus valores, conocimientos y demostrar que son responsables. A partir del próximo mes de junio, las y los participantes saldrán a sus respectivos destinos para realizar su voluntariado en el que vivirán nuevas experiencias que fortalecerán su crecimiento personal. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Como parte de las actividades de la Segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios 2023, se impartió una plática con representantes de cooperativas de las escuelas de nivel básico y medio superior de la entidad para abordar diversos temas en el cuidado del manejo de los alimentos. En el marco de la Segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios 2023, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tlaxcala llevó a cabo una plática con representantes de cooperativas de las escuelas de nivel básico y medio superior de la entidad para abordar diversos temas en el cuidado del manejo de los alimentos. Es importante que los directores tomen esta responsabilidad y obvio los de las cooperativas. Por eso es el motivo de este encuentro en el que nosotros solamente vamos a informarles, solamente queremos que ustedes sepan lo que está pasando y lo que se debería de hacer para prevenir que nuestros niños y jóvenes estén en estos riesgos sanitarios. Mencionó que se han presentado algunas situaciones de este tipo en algunas instituciones educativas de la entidad. Por ello, la realización de este tipo de encuentros que permite acercar información sobre el adecuado manejo de los alimentos para que las escuelas sean espacios seguros y saludables para los estudiantes. Recordemos que tenemos una gran responsabilidad cuando los alumnos están dentro del plantel escolar y cuando hablamos de la preparación o venta de alimentos, también no debemos olvidar esa responsabilidad. Este tema sí requiere mucha atención, es un tema muy importante. Es que nuevamente nuestro agradecimiento al ACOEPRIST por esta sesión que nos van a dar el día de hoy y que ojalá que sea de provecho. Esta plática estuvo a cargo del especialista Salvador Santos Arellano, quien informó a las y los asistentes el marco legal de los alimentos y recordó que el proceso de producción debe realizarse en condiciones higiénicas, sin adulteración, contaminación o alteración de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Salud. Entonces, es muy importante trabajar con las personas que preparan los alimentos, que cumplan con toda la normatividad sanitaria, porque si ustedes ven, es una gran responsabilidad. Todas las cooperativas deben de estar dadas de alta ante el ACOEPRIST con un aviso de funcionamiento. Nosotros no damos permisos, simplemente se dan de alta con un aviso de funcionamiento ante el ACOEPRIST. De igual manera, se abordaron temas de inocuidad alimentaria, lavado de manos, limpieza y desinfección de escuelas y espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Con información de Marian Gómez, Aura Noticias. Al inicio de este espacio le adelantaba a usted, dama al auditorio, que hoy se realizó la sesión de magistradas y magistrados infantiles por un día con la temática derecho a la no discriminación. Y nuevamente me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Ana Sánchez. Te escuchamos, Ana. Bonita tarde nuevamente. Erika, nuevamente te saludo con el gusto de compartir con el auditorio de ahora noticias que con la temática derecho a la no discriminación se realizó el 26 de abril la sesión de magistradas y magistrados infantiles por un día que organiza el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala con el objetivo de fomentar la participación democrática de los menores en entidad. En el pleno de sesiones, la magistrada infantil María Fernanda Solís Rodríguez destacó durante su intervención la necesidad de construir una sociedad libre de discriminación. Para ello convocó a los padres de familia a educar a sus hijos con amor y respeto para erradicar este problema y forjar ciudadanos que sean más inclusivos, solidarios, simpáticos, para hacer de México un mejor lugar para vivir. En esta sesión, los menores, María Bautista Néstor Huercollo, David Samantha Sánchez Sánchez, Axel Fernando Portillo Mendoza, Camilo Jaciel Ramírez Caballero, Amigali Menezes Altamirano, María Fernández Solís Rodríguez y Carlos Augusto Mora Flores, así como la Secretaría General de Acuerdos, Alisson Castillo Ramírez, estuvieron acompañados por sus padres. Carlos Mora García, al revés Carlos Augusto, reconoció que se incentive la participación de los infantes a través de mecanismos de participación social. La rendir protesta a las y los magistrados por un día expusieron cada uno un mensaje donde coincidieron en el interés de que se forje una sociedad más inclusiva y discriminación hacia las poblaciones diversas de los diferentes grupos etarios para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Erika, hasta que me por corte. Te lo agradecemos mucho, Ana. Bonita tarde. Gracias. Buenas tardes. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer poder acompañarnos en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Comenzamos con temas deportivos el día de mañana. Hay un partido importante para Coyotes de Tlaxcala, pues se juega en el juego de reclasificación ante Venados de Yucatán. Hay motivación al interior del equipo. Platicamos con Diego Cruz y considera que Coyotes será rival de cuidado en la fase final de esta clasificación. Los Coyotes de Tlaxcala no se conforman con haber llegado al repechaje. Ahora buscarán trascender en la liga de expansión MX y así darle una satisfacción mayor a la afición que durante el torneo regular los ha acompañado, consideró el goleador del plantel, Diego Cruz Esparza, defensa lateral de la jauría. Sí, claro, como bien dices, es un buen objetivo, pero no nos conformamos y queremos más que el repechaje, queremos estar en Liguilla, ver acá el estadio con mucha gente y llevarlo más lejos posible. Sí, creo que al principio las cosas no salieron bien, sin embargo, estamos agarrando la idea y creo que ahorita ya nadie nos subestima, hasta te podrá decir que nadie nos quisiera enfrentar en repechaje o en Liguilla. En más temas de fútbol, Alan Polido ha tenido una etapa complicada en los últimos dos años con el Sporting Kansas City, ya que una lesión lo alejó casi un año de las canchas. Polido ha regresado y en un duelo de la Copa Abierta de los Estados Unidos, pues el mexicano regresó al camino del gol, 20 meses después de que anotara por última vez su gol, en tanto se dio el encuentro contra el Tulsa al minuto 54, lo que significó el 2 por 0 parcial y que a la postre sirviera para sentenciar una goleada del Sporting de tres goles por cero. Hasta aquí con lo más importante en los deportes, Erika Auditorio, que pasen una excelente tarde. Excelente tarde, Manuel. Vamos a lo más relevante de la información internacional, pues pide el presidente de Colombia renuncia de todo su gabinete. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de todo su gabinete. Así lo confirmaron el miércoles tres ministros a la AFP, en medio de las dificultades que enfrenta el gobierno para que sus proyectos de ley sean aprobados en el Congreso. La noche del martes, el primer mandatario izquierdista del país se refirió en Twitter a un replanteamiento del gobierno, tras poner fin a alianzas con partidos tradicionales, claves para el éxito de sus reformas. Amado Editorio, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta segunda emisión de Ahora Noticias, que siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.